Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Su amigo Eduardo Trevino, de Los Ángeles, California, presentando la línea exclusiva de Emo 18 International. Los nuevos productos, los nuevos shampoos que tiene la línea orgánica número uno en el mundo, en más de 125 países. Vamos a hablar de cuatro diferentes shampoos. El shampoo silver, 00 silver. El shampoo black, negro, 00. El shampoo vanilla, vainilla. Y el shampoo chocolate. Lógicamente vamos a hablar en qué colores, porque es un programa muy bonito el día de hoy, este programa, donde ustedes van a ver cómo pueden vender. Estos productos se venden al público, una necesidad espectacular para mantener el color, para quitar, lógicamente, los colores no deseados, para que el color todo el tiempo luzca maravillosamente. 100% orgánicos, elementos muy importantes, como el algán hoyo, como el ozono, lógicamente, como el apasion fruit. El shampoo, elementos orgánicos, exclusivos de la línea de Italia para el mundo, la línea orgánica. Y vamos a hacer un resumen y vamos a hablar primeramente del shampoo silver shampoo. El shampoo silver, silver no deseados. Si amigos, estamos hablando de gama de color, estamos hablando de ir al libro directamente, estamos hablando de colores H, por ejemplo, el 12-11, el 12-17, el 12-19, 11-21. Colores que tienen H y quieres mantener ese H hermoso, aquí está la solución. El color espectacular, en este momento, repito, el shampoo silver, para neutralizar los colores no deseados, en colores H, como el platinado, como los colores H. Aquí está viendo un ejemplo, a quien se los puedes vender, por ejemplo, los colores como 12-17, 12-11, 12-19, colores silver, colores H, para mantener. Y lógicamente, este shampoo también sirve, amigos, para las canas, para que la cana se vea hermosa, que se vea con un color espectacular. Para caballeros, es inmensamente hermoso resultado en la cana. Y también, para aquellas mujeres que les gusta su cabello hermoso silver, es muy bonito el resultado. Así que, amigos, este shampoo viene en la cana. Continuamos, amigos, con este programa hermoso, el día de hoy, de la presentación oficial de los shampoos de Emo 18. Continuamos, amigos, con el que sigue, mi favorito, el que yo uso, el color vanilla. Ahora que estamos en Spring y Summer, estos son para los colores champagne, para los colores gold, para los colores, lógicamente, déjenme ir al libro para que tengan una idea. Para los colores, por ejemplo, que tienen 1121, 1111, lógicamente, los colores neutrales, para mantener ese rubio warm, ese rubio caliente, ese rubio hermoso. Aquí lo estás viendo, amigos, el 00, el color vanilla, el color vanilla, vanilla con productos orgánicos. Y, lógicamente, se los vas a vender a todas tus clientas que tengan coppers, que tengan gold, que tengan colores beige. Tiene para mantener, y, lógicamente, que su color se vea brillante, que se vea hermoso, le puedes vender este shampoo de uso cada vez que se laven el cabello. ¿Cómo se aplica? Se lavan el cabello y lo dejan de 5 a 10 minutos y enjuagan. Continuamos, amigos, con los colores chocolates, los colores, por ejemplo, que son muy hermosos, los colores canela, los colores que, recuerden que la línea de Emo 18, tiene más de 125 colores. Y aquí estamos viendo los colores canela, los colores que son chocolate, los colores miel, esos colores que son tan hermosos chocolates, para mantener, aquí tienes, el 00, el chocolate. Está también en este nuevo producto de la línea 00, el shampoo, el shampoo. Y nos vamos ahora, amigos, con otro de los favoritos de ustedes, el Brad Shampoo. El Brad Shampoo, básicamente, es para todas las mujeres que tienen el cabello negro, ese que quieren que su cabello negro se les vea intenso. Para caballeros que quieren que su cabello negro se les vea más intenso. Lógicamente, este shampoo es espectacular para colores oscuros y lógicamente para que ese color se vea espectacular. Cuatro diferentes shampoos, 100% orgánicos, vuelvo a repetir los shampoos, el color silver, el color vanilla 00, el color chocolate y el color negro. Estos cuatro shampoos de Ritter, con la línea exclusiva de Italia para el mundo. Tenemos una especial espectacular. Compras cuatro de cada uno. ¿Qué significa? Cuatro de silver, cuatro de vanilla, cuatro de chocolate y cuatro del negro. Está a un 35% de descuento. Llámame hoy y comunícate conmigo. Hacemos shipping a todo Estados Unidos. Precio espectacular el día de hoy. Te estás llevando cuatro por cuatro. Perdón, cinco que son, sí. Cuatro por cuatro. Veinticuatro shampoos. Con un precio que no lo vas a creer. Porque queremos que se lo lleven ni una vez. En especial es el lunch, es la bienvenida. Aprovechen la especial. Hacemos shipping a todo Estados Unidos, incluyendo México. Así que amigos, compren esta especial de shampoo. Vuelvo a repetir los colores. El 00 Silver, el vanilla, el chocolate, y el negro. O quieres comprar uno de cada uno. Esa es la otra especial. Así que dos especiales. Especial de salón. De Beauty Surprise Salón. Compras cuatro de cada uno. Con un precio espectacular. O uno de cada uno sería la especial. Y ya vimos el libro con los ciento veinticinco colores que tiene Emo 18. Así que amigos, vimos los colores 00 Shampoos. Los colores refrescan el color, mantienen el color, lógicamente dan un brillo espectacular. Reconstruyen el cabello y lógicamente para venderles a sus clientes es realmente espectacular. Gracias mis amigos de Radio Station Posta en vivo que me están escuchando en este momento. Gracias mis amigos de Facebook, Instagram, YouTube. Estamos conectados en todas las redes sociales. Repito por última vez. Acaban de sacar los nuevos Shampoos con color. Para mantener el color fresco. Para neutralizar los colores no deseados. Para reconstruir el cabello. Completamente orgánicos. Con ingredientes 100% pure organic. Está el Silver Shampoo. Está el Vanilla. Está el Chocolate. Y está el Negro. Comunícate conmigo con tu servidor Eduardo Trevino al 626-437-2564. Para que te dé el precio de las 12 especiales. O comunícate directamente al WhatsApp Business. Tu amigo y servidor multimedia expert Eduardo Trevino. Key Education Manager de la mejor compañía en Los Ángeles. Beauty Sales. Beauty Sales. Para más información. Compra tu boleto. Recuerden que se acercan las clases. Para el color de Bariage. En mayo 6. Muy pronto. Voy a dar más información. Así que amigos. Están viendo. Los cuatro diferentes Shampoos. Que se venden. Estos se venden. Al público. Muchísimas gracias. Comunícate conmigo. Para que te dé el precio de la especial. Nos vemos pronto. Bye bye.